El día a día lo cambia la tecnología y las ideas y el progreso se amplían Para los retos mucha innovación y al no estar solos la cooperación Acción, no te conformes con lo que dice la gente Investiga, aprende constantemente Todo se mueve, mueve, ideas van y vienen Todo se mueve, mueve, el mundo es diferente Te sorprende, te sorprende, te sorprenderá Conocer la diversidad, riqueza cultural Te sorprende, te sorprende, te sorprenderá Conocer la diversidad Universidad Cooperativa de Colombia Te sorprenderá Te sorprende, te sorprende, te sorprenderá Los tiempos cambian, todo se transforma La vida se mueve en la universidad El conocimiento es global, la dinámica internacional El mundo se conecta y proponemos nuevas metas Son mejores las herramientas Todo se mueve, mueve, ideas van y vienen Todo se mueve, mueve, el mundo es diferente Todo se mueve, mueve, ideas van y vienen Todo se mueve, mueve, el mundo es diferente Te sorprende, te sorprende, te sorprende, te sorprenderá Conocer la diversidad, riqueza cultural Te sorprende, te sorprende, te sorprenderá Conocer la diversidad Universidad Cooperativa de Colombia Te sorprende, te sorprende, te sorprende, te sorprende, te sorprenderá Los tiempos cambian, todo se transforma La vida se mueve en la universidad Se mueve, se mueve, oh yeah, oh yeah 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 Universidad Cooperativa de Colombia te sorprenderá Los tiempos cambiando, se transforman la vida, se mueve en la universidad Universidad Cooperativa de Colombia te sorprenderá Los tiempos cambiando, se transforman la vida, se mueve en la universidad Universidad Cooperativa de Colombia